¿Dónde estoy? Lo último que recuerdo era que estaba revisando una casa muy extraña. ¿Dos mil veinte? ¿Es posible que haya viajado en el tiempo? Ese fue el último sonido que escuché antes de... Fue el último sonido que recuerdo haber escuchado. No, al parecer... Ese día el único que estaba conmigo era mi amigo John. Voy a llamarlo. Al parecer el sonido proviene de abajo. Voy a bajar. John, ¿eres tú? Yo no soy John.